En Curaçao sabemos que ahora más que nunca quizá necesitas cambiar algún electrodoméstico o comprar una computadora nueva. Aplica por un crédito. En Curaçao es muy fácil y te podemos aprobar hasta por 4 mil dólares. Lo único que necesitas es una identificación de aquí o de tu país de origen. Para más información visítanos en tu tienda más cercana o aplica en línea en naecuraçao.com y obtén la aprobación el mismo día.